Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad como lo hemos anunciado ya tenemos en nuestros estudios y a través del hilo telefónico y a través de nuestras redes sociales a nuestro amigo Jorge Roldán Oliveros vamos a conversar con él a propósito del nuevo gabinete ministerial ha juramentado esta mañana con el presidente de la república don Jorge Roldán muy buenas tardes su saludo al pueblo de Chancay y coméntenos cuál es su primera percepción de este nuevo gabinete en el Perú ¿Qué tal Gina? Buenas tardes y a través del Líder Noticias saludar a todo el pueblo chancayano bueno, esperando lo mejor y deseándole lo mejor al nuevo premier no hay motivo alguno para alarmarse es una persona muy seria muchos van a hablar seguro del pasado que tiene del que estuvo en el premio de la última etapa del gobierno de Ollanta pero eso es el pasado estamos viviendo ahorita una crisis en la cual se necesita alguien fuerte a la cabeza de los ministros y me parece que va a dar la talla bueno, eso es lo que yo le deseo y eso es lo que creo todo el pueblo peruano desea claro, pero ¿por qué considera usted que se da esos cambios sobre todo en la cabeza que es el presidente del consejo de ministros? porque ya era insostenible lo que se estaba pasando con el primer Ceballos realmente no demostró en ningún momento que puede haber sido el líder que se necesitaba en el premio de rato y la pandemia le ganó totalmente o sea, la pandemia desnudó las falencias que tenía como líder y también su mismo gabinete su mismo gabinete lo que más lo que me reconforta es ver el cambio en el Ministerio de Salud claro, Pilar Macek que puede ser uno uno de los cambios más aplaudidos ¿no? por lo menos en redes sociales no, es que la nueva ministra es una persona que muy confrontacional dice las cosas como son y no anda adorando la píldora ahora desde la primera vez que ella se presentó en Arequipa ella dijo los problemas que había y ahora ya dirigiendo la cartera del Ministerio de Salud creo que las cosas van a cambiar y van a mejorar que eso es lo que nosotros necesitamos ¿no? claro pero el sector salud quizás es lo más dramático en este momento ¿no? hay muchos problemas en todos los sentidos ¿no? o sea con la misma pandemia con el tema de los médicos el tema de las medicinas el tema de las clínicas así es que es una papa caliente algo así ¿no? sí pero por eso ella lo aceptó ¿no? ella sabía muy bien la situación en la cual se encuentra atravesando el Ministerio y sabe muy bien de sus capacidades y yo y mucha gente lo sabe también así es que no dudo que le va a ir muy bien al menos mejor que el ex ministro Zamora lo va a hacer definitivamente lo que sí hubiera preferido hubiera querido sea que haya un cambio en el Ministerio de la Mujer así que pues la misma ¿no? así es el Ministerio de la Mujer el de Inclusión son muy importantes en para luchar contra la problemática que se nos viene el Ministerio de Economía ¿no? está tan condenada ahora la Ministra de Economía y realmente no sabemos cómo cómo qué nos depara el destino qué cosa es lo que va a suceder con nuestra economía dice que y hemos caído a un punto en el cual no hay retorno claro vamos a ver qué pasa ¿no? claro pero el tema económico parece que va a ser una de las situaciones también más difíciles que vamos a afrontar en las próximas semanas ¿no? y quizás en lo que resta de este año 2020 y encima se está dando este más dinero ¿no? por ejemplo el tema del Metropolitano ya se aceptó el día de ayer darle millones de soles así que son situaciones que así como ellos van a ir este reclamando otros sectores y este el gobierno va a tener que ir aceptando nada más los reclamos ¿no? Gina pero todo el mundo comienza a reclamar en estos momentos ¿no? he visto en las noticias que los cumbiamberos también están reclamando el hecho de que no tienen ningún tipo de subvención pero el gobierno tiene por qué subvencionar a todo el mundo el ciudadano de a pie no ha recibido realmente el dinero que debió recibir en un principio para mantenerse en su casa y hacer los 15 o los 30 días de cuarentena hubiéramos podido muy bien hacer 30 días de cuarentena y parar este ponerle un cerco epidemiológico a este virus que nos ataca pero no se hizo bueno no se hizo el primer mes no se hizo el segundo mes no se hizo el tercer mes y ahora vamos a estamos sufriendo las consecuencias muy aparte de que no se haga no tenemos visión de futuro o sea si nosotros sabemos muy bien que nuestro nuestros medios de transporte son un caos de por sí son un caos ahora en pandemia hacemos el fin de la cuarentena y ponemos cuarentena inteligente pero qué cuarentena inteligente le vamos a decir a las personas que tienen que desplazarse de su domicilio hasta su trabajo que tienen que llegar a las 8 de la mañana y que tienen que sí o sí tomar los micros o las combis o cualquier medio de transporte que los lleven ahí en el estado que lo encuentren o sea si hay sitio no hay sitio igual van a subir entonces esos son focos de contagio y después qué va a suceder que nos vuelven a decir bueno tienen que ir a sus casas tienen que mantenerse ahí otra vez volver a la cuarentena se acaba de firmar han firmado con 12 clínicas en el ministerio han firmado con 12 clínicas para que puedan atender pacientes graves pero ninguna clínica cuenta con una cama de UCI disponible entonces por qué se firma algo que no se va a dar se firma solamente para poner en conocimiento de las personas porque la solución no se da la solución no se da ahora en el norte está pasando no es que esté pasando sino se habló mucho de Piura hace un par de meses por la cantidad de contagios que tenía ahora un mes atrás ya tenía el 70% de los piuranos estaba contagiado para este momento ya pues todos los que tenían que contagiarse se deben estar contagiando por eso es que ya decayó pero ahora vemos el rebrote en el sur entonces tenemos que Arequipa está volviéndose la nueva Piura ¿no? Sí, es cierto es cierto es complicado entonces la región por ejemplo la región está pidiendo así formalmente ya ha pedido de que se vuelva la cuarentena aquí en la región Lima porque el sistema de salud pues está colapsado Barranca está en una situación gravísima Guacho igual Guaral igual así es que hay situaciones que parece que están saliendo del control ¿no? ya de las mismas autoridades Si yo llego a ser autoridad es porque tengo la capacidad de liderar eso es uno segundo porque tengo los conocimientos necesarios y tercero soy de la zona conozco la realidad entonces estos tres factores me van a ayudar a mí a combatir este mal que nos asqueja o sea esta pandemia realmente tenemos que poner nosotros si bien es cierto de nuestra parte como ciudadanos pero las autoridades son las que tienen que marcar la pauta que nosotros debemos seguir ahora se habló mucho de la hidroxocloroquina se habló mucho de la ivermectina y ahora está con el hipoclorito entonces se está dando ahora ha salido el nuevo Farvir que están importando de Rusia para atacar atacar el virus ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo damos? ¿por qué no lo aplicamos? en Piura también otro de los de los factores que ayudó para que ellos puedan salir de del mal momento en el cual estaban viviendo era de que comenzaron a repartir dosis de ivermectina a todo el mundo a diestra y siniestra muchos dicen no pero se van a morir perdóname pero la gente se está muriendo te vas a morir ¿cuántos se mueren? de cien de mil yo ahorita no hasta ahorita no veo solamente escuché un caso de una persona que se intoxicó por la cantidad de medida que tomó pero de ahí yo no he escuchado realmente que nadie haya muerto por tomar ivermectina no lo he escuchado no sé si tú de repente tienes otro alcance pero eso a nada a llegar a estar postrado en una cama necesitar oxígeno no creo que lo más sensato sería comenzar a repartir esas dosis de ivermectina atacar la enfermedad a un inicio cuando recién empieza claro y por ejemplo esta situación de los balones de oxígeno que se ha comercializado tanto se ha encarecido tanto que realmente da pena ver a la gente cuando lo necesita y no puede alcanzarlo ¿no? imagínense vemos a través del Twitter la gente que se hace sincera y dice que no tiene seis mil soles para comprar un balón de oxígeno y está pidiendo que se lo presten si es que alguien puede hacerle ese favor o casi rogándole ¿no? a alguien para que se apiade porque esta familia si no se va a morir corriéndome el riesgo de que me llamen crítico porque todo el mundo me llama crítico no por decir las falencias que ha tenido el gobierno bueno las tengo que decir si tú sabes muy bien la experiencia de otros países porque acá los troles o los allegados al gobierno dicen nunca nadie se tocó con una pandemia nunca nadie estamos viviendo por primera vez esto si perfecto nosotros lo estamos viviendo por primera vez pero China empezó el año pasado Europa meses antes que nosotros entonces sabíamos que se veía venir si yo sé que me voy a poner mal que voy a estar mal que voy a necesitar oxígeno entonces ¿por qué no se previó eso? ¿por qué no se previó poner plantas de oxígeno? se estaba hablando con altos mandos del ejército muy preparados y ellos decían que en dos semanas podían haber el ejército instalado plantas de oxígeno a nivel nacional en dos semanas entonces ¿qué pasa? no hay voluntad política o hay intereses de por medio el hipoclorito comenzó a salir y después hay una resolución firmada en el Ministerio de Salud que autoriza ponerlo dentro de los protocolos y a los dos días Indecopy prohíbe su comercialización ¿qué tiene que ver Indecopy con el Ministerio de Salud? ¿a quién estamos protegiendo? ¿qué cosas? ¿qué intereses son los que ocultamos al final como nosotros como ellos como autoridades? ¿y por qué nosotros no reclamamos eso? ¿por qué seguimos viendo las noticias que dicen solamente lo que el gobierno quiere que sepamos ¿no? o más intención le dan pues a la farándula que Magali se puso mal que espero se mejore que Jefferson Fan Fan estuvo con coronavirus que Alejandra Bavigorria ha sacado una nueva colección que ha congelado sus óvulos la gente habla de cosas que no deberían mientras que seguimos pasando y esta pandemia sigue matando personas el problema no es que perdamos dinero nosotros como país el problema es que nos está dejando un alto costo esta pandemia está matando personas y la vida no tiene precio ¿no? claro 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 y una consulta quizás y ya analizando un poco el tema de comunicaciones precisamente el día de hoy en la juramentación del nuevo gabinete ministerial han resaltado incluso ¿no? el hecho de que por primera vez en la historia del Perú se juramente de forma virtual en el caso de una ministra ¿no? que está con coronavirus y no ha podido asistir a la ceremonia desde el aspecto de comunicaciones ¿cómo ve usted esta situación? pero era lógico si voy a ratificar a la ministra que está con coronavirus lo voy a hacer en forma virtual o sea no entiendo por qué tener que darle tanta importancia a algo que que es lo lógico no iba a ir yo la voy a juramentar lo voy a hacer en forma virtual lógicamente que si la ministra estuviera entubada pues no había forma de hacer eso ¿no? o sea ves a lo que me refiero le dan importancia a cosas que de repente no tienen sentido si yo si no tuviéramos pandemia yo estaría sentado en tu set hablando contigo pero ahora estoy haciéndolo pues a través del Zoom ¿no? con la ayuda del internet y la tecnología y eso que es relevante realmente ¿cómo nos comuniquemos? ¿o es relevante la situación que estamos viviendo? ¿o es relevante lo que nosotros estemos conversando? ¿es relevante realmente que esta ministra haya juramentado esa forma? ¿o lo relevante es cómo ella está trabajando en el ministerio que le toca? tenemos que aprender a diferenciar las cosas claro claro ¿no? bueno algo más que usted quiera decirnos respecto a este nuevo gabinete ministerial para entrar ya un poquito en el tema de lo que le queda ¿no? de gestión a Martín Vizcarra bueno supongo que debe ser el último cambio de gabinete que le quede al gobierno del presidente Vizcarra Cateriano que es un tipo muy confrontacional y lo bueno es que lo que dice lo hace ¿no? creo también que por ahí va el tema de su designación porque Vizcarra estaba teniendo problemas para hablar o tener a través de Ceballos un mejor una mejor llegada al Congreso de la República con Cateria no va a ser diferente ¿no? muy aparte de las cosas que serían como comenté hace un momento buenas o malas yo deseo lo mejor porque ahorita realmente no tenemos más no hay nadie más está él él ha sido designado y la mejor de las suertes para él y para todo su gabinete que ha escogido un mejor gabinete que el anterior bueno los cambios que han habido son cambios más políticos en algunos casos porque ya salieron a decir que había hay personas que no han tenido pues experiencia en la administración pública pero sin embargo porque hacen artículos ya son ministeriables ¿no? dejemos eso un lado ¿no? dejemos eso un lado porque las personas con muy buena voluntad pueden hacer grandes cambios pero va a depender pues de la voluntad primero como persona después de la voluntad política no no podemos fijarnos que primero hay que hacer la voluntad política porque si hacemos la voluntad política vamos a tener que seguir una línea comunicacional que es la que dicta el gobierno pero muchas veces no es la que se debería hacer las personas tienen los vamos a ver la redundancia los ministros tienen que hacer lo que deben hacer y eso es en bienestar del pueblo buscando el bien común una palabra que no se encuentra ¿por qué? porque según lo último que hemos estado viendo este este ejecutivo ha tenido serios cuestionamientos con el tema de contrataciones familia contrataciones a amigos entonces no se puede ver eso muchas personas pueden decir retomando lo anterior que habíamos comentado muchas personas pueden decir pero ¿cómo podían saber ellos que iba a faltar oxígeno? porque eso es lo que se ve en las redes ¿no? ¿cómo podían saber ellos que perdóname entonces ¿por qué al principio de la pandemia se compraron un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas? cuando cuando habían dicho claramente que no debían ser pruebas rápidas sino moleculares pero sin embargo se compró esa cantidad no estamos previendo porque ya tenemos el alcance perdón si tenías el alcance entonces ¿por qué no también no te fuiste al oxígeno? ¿por qué no te fuiste a lo de las camas UCI? dime ha sido un placer haber visto el video del presidente de Salvador en el cual presentaba el hospital de lucha contra el COVID que había construido que le costó 25 millones de dólares y que tenía pues un equipamiento de primera ¿no? con todo lo de la ley conforme Dios manda o en este caso como los médicos mandan para que puedan curar a los pacientes y era pues estupendo verlo ¿no? en cambio nosotros vemos que se inauguran carpas o que se ponen camas que no tienen frazadas no tienen o las justas tienen colchones no tienen monitores no tienen absolutamente nada entonces estamos inaugurando ¿qué cosa? te acordarás que en el gobierno de Alan García fue muy criticado cuando él inauguró un hospital no recuerdo muy bien si fue Huánuco Huancayo en que faltaba un área me faltaba equipamiento de un área de un área del hospital y lo hicieron leña acá el señor Vizcarra va a inaugurar supuestamente pues este puesto de atención de lucha contra el COVID cuando sale a inaugurarlo lo cierran y no vuelven a funcionar como es así el que está en el estadio en Chiclayo que hay denuncias de eso pero nadie nadie habla de eso nadie dice nada entonces ¿qué es lo que está sucediendo realmente? porque acá no se trata pues de malgastar el dinero porque al final un dinero bien gastado no habría por qué reclamar pero acá no se trata de burlarse de las personas del ciudadano de a pie que está esperanzado como tú dices o que suplica por un balón de oxígeno el ciudadano de a pie suplica por un balón de oxígeno un balón de oxígeno que lo deberíamos tener y si tienes el balón de oxígeno suplica por tener oxígeno que ponerle el balón para poder recargarlo hemos visto en Iquitos en Loreto como se robaban los balones del hospital y nadie decía absolutamente nada ok perfecto se roban los balones pero esos balones estaban vacíos o sea es bien complicada la situación y es hora de que todas las autoridades pues tomen cartas en el asunto vean el tema de prevención no vamos a poder hacer nada si no vemos el tema de prevención que es muy importante espero que ahí en Chancay pues la alcaldesa esté viendo ese tema también repartan ivermectina coloquen ivermectina he visto que han abierto un canal de ayuda un teléfono en el cual puedan llamar está perfecto pero que funcione no como el 113 que llamaban y nadie contestaba es más yo lo he hecho yo he llamado he estado llamando 3, 4, 5 días y nunca nadie contestó he estado por el whatsapp escribiendo escribiendo y escribiendo y nunca nadie contestó si pues es cierto es cierto entonces y después salen a decir pues que no es que la gente está llamando ya se llamadas este por fastidiar o sea eso es imposible eso es una otra mentira más ¿no? parece 113 ¿cuánto será el presupuesto? ¿no? parece 113 del que nos han hablado tanto desde el inicio de la pandemia pero no puede o sea no puede no es creíble también porque a ver si yo voy a mentir tengo que decir una mentira que puede llegar un punto que pueda generar un punto de duda en la persona que me va a escuchar si yo voy a decir que 117 mil llamadas recibo diariamente que son falsas eso es increíble por supuesto que es increíble 17 mil llamadas ¿sabes cuántas líneas tenía el 113 cuando empezó? 10 eso quiere decir que iba a tener 1700 llamadas por cada teléfono por cada teléfono por cada línea iba a tener 1700 llamadas mientras que timbra contestas te hacen la broma y cuelgas se pasó un minuto 1700 minutos se iban a pasar por cada línea nadie se lo va a creer o sea ibas a tener las 24 horas todo el día las 10 líneas ocupadas solamente llamadas falsas pero eso sirvió en un momento para que la población agarre y diga como es posible que hagan eso te distrajeron el segundo distractivo fue salen a la calle nos estamos contagiando porque salen a la calle señores piensen si la gente sale a la calle está sola o está acompañada no hay 4 o 5 perfecto y se contagiarán los 4 o 5 ustedes están en sus hogares no es que ellos llevan el virus ok perfecto te voy a querer te voy a querer hasta ahí ellos llevan el virus pero cuando tú vas al hospital y lo ven a tu paciente que sale positivo de COVID y no está en estado grave Gina ¿a dónde lo mandan? a su casa a su casa pero tú sin embargo estás en tu mente maldiciendo porque así a esas personas que están en la calle porque ellos van a contagiar pero si el hospital te está mandando al paciente que está positivo es más de esas personas uno tiene la duda si es que estará o no infectado pero sin embargo del paciente que llega a tu casa no porque sabes que está infectado entonces realmente no es el virus no es el virus tan temible como nos lo están vendiendo esto más es un terrorismo blanco no es quédate en tu casa y nosotros seguimos haciendo lo que queremos no nos fiscalizan en cuanto a las compras no nos fiscalizan en cuanto a las muertes no nos fiscalizan en cuanto a los tarjetazos o a los beneficiarios tenemos a los swing tenemos a los cuñados tenemos a los hermanos tenemos a los primos tenemos a los ex y seguimos así pero ¿en qué nos preocupamos? no es que eso es de los gobiernos anteriores que en 30 años no hicieron nada perfecto en 30 años no hicieron nada pero nosotros no necesitamos hospitales porque lo que necesitamos son cosas puntuales para combatir este mal cosas puntuales como el oxígeno yo no voy a ¿qué cosas les voy a decir? ¿por qué hace 30 años no compraron balones de oxígeno? si el problema es ahora y la necesidad tan alta de balones de oxígeno es ahora no antes ¿no? ¿por qué no tenemos más camas UCI? porque nunca hemos tenido una pandemia que haga que la gente llegue así que de repente deberíamos tener mucho más camas UCI eso es cierto pero teníamos las que satisfacían la necesidad en esos momentos entonces no busquemos pretextos no busquemos excusas no miremos al pasado y concentrémonos en lo que realmente sucede ahora este cambio de este refresco en el gabinete ¿qué cosa nos da? nos da la esperanza de que las cosas se hagan mejor nos da la esperanza de que haya un cambio positivo para el país pero también ¿qué va a suceder? va a suceder de repente un enfrentamiento entre Cateriano y el Congreso y otra vez va a ser el Congreso obstruccionista otra vez va a ser el Congreso que no deja trabajar vamos a lo de la ley que quieren promulgar quiten la inmunidad a todos eso me hace recordar cuando Vizcarra salió hace un año y dijo nos vamos todos bueno no era nos vamos todos era los votos a ustedes y me quedo yo y ahora ¿por qué no es la inmunidad la inmunidad para todos? ¿por qué a los congresistas? no se puede quitar la inmunidad al Congreso ¿por qué? porque ellos quedan expuestos entonces no podrían denunciar a los grandes monopolios ¿no? no podrían denunciarlos porque después se verían llenos de juicios y como tenemos la justicia peruana es posible pues de que acaben en la cárcel y de los 130 pues comiencen a subir los necesitarios hay cosas que no se deben permitir si los si bueno al presidente es imposible quitarle la inmunidad al presidente ¿no? eso eso está por demás no sé no se puede ¿ya? pero a los ministros ¿qué tienen que ver los ministros? si el ministro puede estar a la altura de un congresista o sea el ministro sí puede contratar como habíamos visto el caso de la de la ministra de salud que contrató al familiar del otro ministerio y así y ella mandó a su familiar se hicieron una permuta un cambio de familiares yo contrato al tuyo tú contratas al mío las cosas no se deben llevar por ese lado ahora ¿cómo está el problema por Chancay? hemos hablado ya de este cambio ministerial de gabinete que espero que le vaya muy bien al al nuevo premier hemos hablado de que tiene muy buenos cuadros políticos espero que que refuercen la visión que él tiene nos está yendo muy bien espero que nos vaya muy bien con la ministra de salud de verdad le tengo mucha mucha fe son más políticos que los anteriores son más políticos que los anteriores y esperemos que esta vez pues podamos escuchar algo de ellos de lo que se hace porque pareciera pues de que acá hay una orden que nadie puede figurar más que el presidente y él es el único que puede todo muy potente y todo poderoso puede salir y los medios tienen que prestarle atención porque yo no no recuerdo ninguna comunicación política que haya venido de los ministerios manifestando lo que ellos están haciendo por ejemplo el ministerio de la producción debe yo no sé qué está haciendo el ministerio de trabajo tampoco sé qué está haciendo el de inclusión no sé qué está haciendo el de la mujer cuántas mujeres tenemos que han sido golpeadas maltratadas ahora dicen desaparecidas sí durante la cuarentena está alta la cifra perfecto altísima y quién lo dice y qué cosa está haciendo el ministerio de la mujer para combatir eso o sea hay muchas cosas que no se han hecho bien ya no estamos para comenzar a machacar sobre eso sino por el contrario no ver lo que pasó y cambiarlo modificarlo ahora nos viene de repente otra cuarentena de repente nos viene otra cuarentena esperemos que esta cuarentena ahora le llaman cuarentena focalizada sí solamente no ahí hay enfermos ya acércalos no ahí hay enfermos ya acércalos entonces que es lo primero que a mí se me ocurre por la mente San Juan del Urigancho que es el distrito supuestamente con mayor cantidad de infectados lo van a acercar no lo van a dejar salir o van a comenzar a controlar a la gente para que salga para que salga del distrito tú sabes qué significa controlar más de casi un millón de personas señor Roldán se nos acabó el tiempo el programa nos hemos sobrepasado le agradecemos muchísimo esta comunicación a través de Líder Noticias por favor un mensaje muy breve un mensaje final ya para terminar la entrevista quizás dialogaremos en otra oportunidad gracias Gina bueno como siempre ha sido un gusto conversar contigo y como mensaje final como reflexión decirle pues a todos mis hermanos chancayanos que ustedes tienen la solución en sus manos no en lavárselas sino en guardar una distancia prudente de las otras personas no en no dejar de salir a sus casas pueden pueden salir el virus no está en el aire ¿no? el virus no está en el aire pero sí reclamen pidan a sus autoridades el tema de la prevención que eso es muy bueno exijan que esas líneas de ayuda funcionen y pidan también una mejor comunicación que sus autoridades les comuniquen y les digan qué están haciendo el día a día de ese feedback entre el pueblo y la autoridad local es necesario para combatir esta epidemia que nos aqueja muchas gracias por la comunicación muy buenas tardes buenas tardes Gina si imagina hemos tenido entonces la comunicación desde la